Por si te amo Porque te voy a molestar porque eres americanista Le estoy molestando porque Pobrecito Es de los que cree que le robamos el partido Y ahorita estamos viendo León Pachuca No crees Pobrecito No reconozco Te he perdido Con el miedo que me tengas No te voy a hacer nada Nada más les quería presentar A Med Que les he contado de Odíame más, dice el amor Claro No les quería presentar a Med Que siempre les platico de él Pero nunca se los había presentado Y bueno Andamos Andamos No voy a hacer que No sé ¿Qué es eso? Yo no uso el disco No Son corazoncitos de likes Donde salen los pinches zorros que tú te están dando like Nada más quiero Se pone rojo Es mi camarón Si se pone rojo por todo Así soy Bueno Nada más que nos quería Periscope del amor Ponte de pie Ponte de pie Quisiera que me ponga de pie ¿No? Como que no No Tan 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 Si es muy celoso Dejenlo en paz Ya me estoy embarrando Bueno Bye Ya me estoy embarcando Dzieklamatomek